El casco histórico de San Lorenzo El promotor fue don Francisco Martínez de Sobral y Aguilera, primer médico de cámara del rey Carlos IV y anteriormente médico del monasterio y del Real Sitio de San Lorenzo. El edificio es de planta cuadrada con patio central y tiene tres niveles. En el siglo XIX se añadió otro y desde entonces mantiene su configuración actual. La fachada principal destaca por las guarniciones herrerianas y encadenados de piedra granítica en las esquinas. La puerta de acceso está flanqueada por dos pilastras de granito con despiece almohadillado que sirven de apoyo a las ménsulas que sostienen el balcón avalaustrado.